Los hombres querían nuestro país. Me disculpan con el respeto que se merece. Usted tiene los huevos donde los puede tener. Los quiero mucho y nos lo vamos a Dios. Se lo proteja. Este es el español de Zacapa, presidente. Como el que le dio. No se imagina cuando los miembros en un botín.